Hola, estimados educandos, es un placer estar nuevamente con ustedes y así continuar apoyando su proceso educativo. Mi nombre es Claudia Zunzin y hoy les estaré presentando el tema de acentuación de palabra, en el cual practicaremos cómo utilizar cada una de las reglas ortográficas y así utilizarla de una forma correcta. Espero les sea de mucha ayuda. La expectativa del logro es el objetivo que nosotros queremos lograr al finalizar este contenido y en este caso es que ustedes apliquen correctamente las reglas de acentuación en ejercicios prácticos. Antes de iniciar los ejercicios prácticos, recordaremos que todas las palabras se clasifican según su acento. Todas las palabras poseen un acento. Según las reglas de la gramática y ortografía, las palabras por su acento se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esta es la clasificación que se les da a la palabra a partir del acento que poseen. Como observamos en la pantalla, las palabras según su sílaba o acento se clasifican en agudas, llanas y esdrújulas. Iniciaremos hablando de las palabras agudas. Estas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba tónica. Las palabras graves o llanas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y las palabras que pertenecen al conjunto de esdrújulas poseen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Asimismo, existen reglas que nos indican cuándo se deben marcar tilde y cuándo no. Debemos de nosotros de tener muy en cuenta estas reglas para aprender a diferenciar cuándo una palabra pertenece al conjunto de agudas, cuándo pertenece al conjunto de graves o llanas y cuándo pertenecen al conjunto de palabras esdrújulas. Iniciaremos con las reglas de acentuación de las palabras agudas. Las palabras agudas son las que llevan acento o la mayor intensidad de la voz en la última sílaba. Es importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico o lo que conocemos también con el nombre de tilde. Debemos de tener claro diferenciar qué es la tilde y qué es el acento, que no es lo mismo. Recordando que el acento es la intensidad de voz y la tilde es la representación gráfica del acento. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal. Ejemplo, Perú, Sofá, Café, Rubí, Menú, Marraquí y Bebé. Como observamos, todas estas palabras son tildadas porque son palabras agudas y terminan en una vocal. Las palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S. Esa es la segunda regla. Ejemplo, También, Algún, Jamás, Según, Sillón, Además, Organización, Capitán, Alemán, Anís, Canción. Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de no terminar en vocal o en la letra N o S. Esto es por la ruptura del diptongo. Y los ejemplos son Raúl, Baúl, Raíz y Maíz. Debemos de tener claras estas reglas para la correcta acentuación de las palabras agudas. Daremos inicio a los ejercicios prácticos. Observa cada fila e indica la palabra aguda colocando la tilde donde corresponda. Vamos a observar cada uno de los conjuntos de palabras y colocaremos tilde donde corresponda. Damos inicio con el primer conjunto que sería conocer, camión, mujer, cristal. Observa estas cuatro palabras y dinos cuál de ellas es la que debe poseer la tilde siguiendo en cuenta las reglas ortográficas vistas anteriormente. Correcto. Según las reglas ortográficas la palabra que necesita colocarse tilde es camión. Ahora vamos con la siguiente fila. Lloverá, pared, beber, piedad. Correcto. Correcto. La palabra que necesita la tilde es lloverá. Ya que es la palabra aguda y termina en vocal. En el tercer caso, amor, arder, revés, feliz. Observamos que la palabra que posee la mayor intensidad o la mayor fuerza de voz en la última fila es la palabra revés. Y debemos de tildarla porque termina en S. El siguiente caso, chimpancé, pelar, capaz, candil. La palabra que tildaremos sería chimpancé porque es la que posee la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Y al terminar en vocal, la regla nos indica que debe de ser tildada. En el siguiente caso, tenedor, veloz, fatal y compás, la mayor fuerza de voz o la palabra que pertenece al conjunto de agudas sería la palabra veloz. En este caso, no la tildaríamos porque termina en letra Z. Y la regla me dice que solo puedo tildar las palabras agudas que terminan en N, S o en cualquier vocal. En este caso, la palabra veloz termina en letra Z, por lo cual no puede ser tildada, aunque pertenezca siempre al grupo de las agudas. En el siguiente caso, general, soledad, perdí, polar. Analicemos desde nuestra casa cuál sería la palabra que necesita que le coloquemos la tilde. Muy bien, la palabra perdí. Y se la colocamos porque al igual en los casos anteriores termina en vocal y la regla me permite que haga esta tildación. Y el último caso sería ordenador, mar, final, bambú. Excelente. La palabra que tildaremos será bambú, ya que es la que posee la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina con vocal, por ello necesita de una tildación. Ahora recordemos las palabras graves o también conocidas como palabras llanas. Estas son las que poseen la mayor intensidad de voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico o tilde. Aquí utilizaremos las reglas contrarias a las palabras agudas. Las palabras graves no llevarán tilde si terminan en vocal o en la letra N o S, al contrario de las palabras agudas. Esto es un tip que nos ayudará a recordar la correcta acentuación de estas palabras. Ahora realizaremos ejercicios prácticos para identificar palabras graves o llanas dentro de otro conjunto de palabras. Iniciamos con la primera fila. Tenemos las palabras teléfono, báscula, bocina, balcón. ¿Cuál de estas cuatro consideran ustedes que es la palabra grave? Muy bien, la palabra bocina. Y como termina en vocal, no debe ser marcada con tilde. Ahora vamos con la siguiente fila. Cáscara, carpeta, cocinar, cayó. Muy bien, la palabra grave es la palabra carpeta, porque posee la mayor fuerza de voz en la sílaba P, que sería la penúltima sílaba. Ahora, en el siguiente ejercicio, están las palabras difícil, cien pies, dóciles, decir. Observemos cuál de ellas pertenece a las palabras graves. Muy bien, la número uno, difícil. Y en este caso, vemos que está marcada con tilde, porque termina en letra L. Lo que me permite marcarla con tilde, porque la regla me dice que las palabras que terminan con una letra diferente a N, S, o vocal, pueden ser tildadas. En el siguiente caso, tenemos las palabras elegir, espléndido, elefante, está. Identifiquemos cuál sería la palabra grave. Muy bien, la palabra elefante. Y no la tenemos tildada, porque termina con vocal. Y la regla no me lo permite. En el último caso, tenemos favor, fáciles, facilitó, frágil. Muy bien, en este caso, la palabra grave. Ollana sería frágil. Y está tildada, porque termina en letra L. Contraria, A, N, S, o vocal. Que son las palabras que me impiden, según la regla, tildarla. Ahora, estudiaremos lo que son las palabras esdrújulas. Estas son las que llevan la mayor intensidad de voz en la antepenúltima sílaba. Importantísimo destacar, que en este caso, todas las palabras se acentúan con acento ortográfico. O también conocido como tilde. Todas las palabras esdrújulas llevarán tilde. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Observa cada fila e identifica las palabras esdrújulas pintándolas de color azul. Vamos a realizar un ejercicio identificando las palabras esdrújulas dentro de estos conjuntos de palabras. Iniciamos con la primera fila. Tentáculo, tenedor, túnel, tomaré. ¿Cuál de estas posee la mayor intensidad de voz en la antepenúltima sílaba? Muy bien, la palabra tentáculo. Y si miramos, está acentuada porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Se debe de marcar la tilde sobre la mayor fuerza de voz, sobre el acento de la palabra. En el siguiente ejemplo, usaremos unido, único, uniré. ¿Cuál de ellas pertenece al conjunto de palabras esdrújulas? Muy bien, la palabra único. Y, como observamos, se encuentra tildada. Vamos al siguiente ejemplo. Muy bien, la palabra que está correctamente acentuada en la antepenúltima posición es la palabra química. En el siguiente ejemplo, voluntad, vínculo, volaré, volátil. ¿Cuál posee la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba? Muy bien, la palabra vínculo. Y, en el último ejemplo, tenemos la palabra zapato, zafiro, zurrón, zoológico. Y, como la regla me dice que todas las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba se atildan, en este caso, subrayaremos la palabra zoológico, que es la que pertenece al grupo de las esdrújulas. En este ejercicio, practicaremos la acentuación de palabras, teniendo en cuenta los tres reglas para cada una de las palabras agudas, llanas o graves y esdrújulas. Clasificaremos las palabras que se encuentran en la tabla y corregiremos las palabras que deben llevar tilde. Todas estas palabras que usted observa en su pantalla deben de ser ubicadas dentro de la casilla que corresponda según su sílaba tónica y deberá de ser tildada en caso de que la regla se lo indique. Las palabras son Pasaje, brújula, techo, cavidad, tabú, salmón, cúspide, mundial, cárcel, disputa, universidad, inferior, hotel, doblet, ruptura, cálculo, además, infiltrar, monte, manzana, boquer, hexagonal, sofá, oxígeno, césped, moratón, escolar, estante, simil, félix. Estas son las palabras que ustedes deben de ubicar en cada una de las casillas según la regla se lo permita. Seguimos practicando. Ahora escribiremos a la par de cada palabra a qué clasificación pertenece según su acento. En este caso, a la par de cada letra escribiremos aguda, grave o esdrújula según corresponda. La acentuación es de suma importancia tanto en la lengua hablada como en la escrita. Esto debido a que, en el primer caso, que sería la lengua hablada, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales. Sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre la sílaba tónica, su significado puede ser muy diferente. Escribir bien es una habilidad que nos permite unir de forma correcta las oraciones que forman nuestros párrafos y, eventualmente, los textos. Así pues, es esencial no solo saber pronunciar las palabras, sino saber escribirlas para poder entender plenamente algún texto. Hemos llegado al final de este contenido. En sus pantallas se encuentra la bibliografía donde pudimos justificar cada uno de los conceptos y ejercicios practicados en esta presentación. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber estado muy atento con el contenido de la clase de hoy. Y recuerda, te queremos estudiando en casa.